Buenas noches Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Rascudos de fogones que invitan a matear Y divise tu rancho a orillas del camino A donde los jazmines tejieron un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Reino mi serenata en la cresta del Sousa Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Reino mi serenata en la cresta del Sousa Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Son enamorados y lloran en la noche Lamentos del Sousa El tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena que alumbra mi cantar El tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena que alumbra mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto a orillas del Sousa Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto a orillas del Sousa Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Aplausos Muchas gracias, buenas noches Gracias.